En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. En Vive el Campo, el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 28 de mayo y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Apicultores de Castilla y León crean la Asociación de Criadores de la Abeja Negra Ibérica. Quieren incluirla en el catálogo oficial de razas ganaderas del Ministerio de Agricultura para trabajar en su defensa y promoción ante la apuesta de algunos productores por otras abejas exóticas. Vamos a conocer todos los detalles con el presidente de esta nueva asociación, el apicultor leonés Miguel Vélez. Medio millar de personas participan hoy y mañana en las novenas jornadas de innovación en cultivos extensivos de invierno de la red Genuce que organiza este año el Itacil. Hoy se celebrará el foro técnico y mañana las demostraciones de campo en la finca Zamadueñas. El plazo de presentación de la PAC se amplía hasta el 15 de junio. Los ministros de Agricultura debaten sobre la Reserva Agrícola, que tiene 450 millones de euros al año para toda Europa para hacer frente a situaciones de crisis. El objetivo es que pueda adaptarse también para riesgos climáticos. Y otro empujón de los cereales en la lonja de Salamanca. Trigo, maíz y centeno suben 4 euros, mientras que la cebada, la avena y el triticale ganan 3 euros. Pero como cada mañana, vamos primero con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues estamos avanzando ya en lo que es la recta final de mayo. Se nos va el mes más esperado del año. Bueno, decíamos al inicio, al inicio ya en mayo, por aquella fecha del día del trabajo, el 1 de mayo, enhorabuena venga mayo, el mejor mes de todo el año. Y así, sin darnos cuenta, se nos está marchando este mes, el mes de las flores, que este año, pues sí que hay que decir que han aparecido flores por todo lo que es Castilla y León. Tenemos, sobre todo, las cunetas de las carreteras. Allí donde les dejan, claro, porque la aplicación intensiva sobre los cultivos de herbicidas, pues hace que no. Además, son unos cultivos cada vez más eficaces que hacen que no haya flores. Pero allí donde las dejan, pues se llena de azulejos, de amapolas, que son estos días las flores más características que vemos a lo largo y ancho de Castilla y León. Y digo que iniciamos, pues lo que es la recta final de mayo, ya el próximo fin de semana estaremos en junio. Junio es un mes, desde el punto de vista climatológico o meteorológico, como quieran ustedes llamarlo, de verano. En el se pueden ya dar temperaturas veraniegas y, de hecho, en los últimos años ya se han dado incluso hasta olas de calor. Esperemos que no, que este año no, porque las olas de calor son más propias de julio, los meses de julio y agosto. No parece que vaya a llegar así grandes calores en lo que queda en esta semana, en lo que queda de mayo, por supuesto, ni en el inicio de junio. Ayer fue una jornada de contrastes, de amplitudes térmicas y de mucha diferencia, por ejemplo, entre las temperaturas que se registraban en el norte, norte de Palencia, norte de Burgos, en Merindades, en muchas zonas estuvieron sobre 16, 17 grados, 16,7 fue la máxima de la capital burgalesa. Sin embargo, ya en otras zonas de Castilla y León, como son las zonas del suroeste, donde allí hay un aire cálido situado en niveles medios de la atmósfera, y Salamanca llegaron a alcanzar 26 grados, también 25 en Valladolid, Zamora alcanzó los 25, en fin, que ya hizo calor. Pero en el norte no, en el norte todo el día estuvo soplando ese viento de componente nordeste y no dejó subir las temperaturas. Sin embargo, hoy la cosa cambia. El anticiclón se mueve. Esto del viento del norte-nordeste lo conocemos muy bien aquí en Castilla y León, es debido a la influencia que tiene el anticiclón de las Azores. Cuando el anticiclón está un poco colocado al oeste de la península, al oeste de Portugal, o sube hacia el norte un poco, mantiene esa entrada de vientos del nordeste y marca unas claras diferencias entre lo que ocurre en el norte de Castilla y León y en el sur, o en el suroeste. Sin embargo, hoy se va a mover un poco el anticiclón, va a hacer que, bueno, pues no haya tanta entrada de viento del nordeste y eso va a tener su repercusión en las temperaturas que ya no van a ser, pues, tan diferentes del norte al sur, aunque en el sur va a seguir haciendo hoy más calor, puesto que hoy suben las temperaturas al amainar ese viento del nordeste. En Ávila van a tener una mínima de 10 grados, ahora mismo tienen algunas nubes altas y la máxima va a estar en Ávila capital sobre los 27 grados. Ayer decíamos, en Burgos apenas pasaron de 16, 17, con sensación térmica de 14 todo el día, pero hoy va a hacer calor en Burgos, van a llegar a los 23, 24 grados, con una mínima, eso sí, que al quedarse esta noche pasada a los cielos despejados, pues está sobre los 5 grados ahora mismo en Burgos capital y 3, 4, ojo, por zonas de la sierra de Burgos, sierra de la demanda y también por el norte de Soria. Frío al amanecer, pero luego, por ejemplo, en Soria van a tener una máxima hoy de 28 grados. En León, ahora con cielos poco nubosos, una mínima de 7 y una máxima de 26. En Palencia, donde ya no va a soplar como ayer el viento del norte, nordeste, y al mantenerse los cielos despejados, aunque con cirros esta tarde, van a llegar hasta los 28 grados. En Salamanca tendrán también una máxima de 30 grados, 29, 30 grados, con aumento de nubes altas esta tarde. En Segovia llegarán a los 27, en Soria los 28, como decía, en Valladolid también rondarán los 30, igual que en Zamora, donde la mínima, la temperatura ahora mismo en Zamora, allí en esa capital situada a orillas del Duero tan bonita, pues van a ser una jornada hoy calurosa de 30 grados y una mínima de 10. La diferencia es, con respecto a ayer, que los cielos estarán despejados por la mañana, con lo cual el sol podrá caldear el ambiente progresivamente, y luego ya por la tarde van a entrar nubes altas, esas nubes blanquecinas que denominamos cirros. Eso ocurre cuando llega una masa de aire cálido. Esas nubes altas se forman a 5.000, 6.000 metros de altura. ¿Por qué? Pues porque allí el aire ha subido arriba y se ha llevado también el vapor de agua y ha formado cristales de hielo. Mañana, todavía temperaturas más altas. Entonces, ojo al dato, mañana ya más y más, incluso superando los 30 grados. Pero el jueves vuelven a bajar, vuelve a entrar viento del nordeste y vuelven a bajar las temperaturas, y parece que la segunda mitad de semana no será tan calurosa. Será de temperaturas muy soportables y algo incluso más bajas de lo normal. Lo iremos contando. Que tengan buen día, buena jornada a todos. Gracias, Daniel. Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea han celebrado ayer el último consejo antes de las elecciones. En él, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que se amplía el plazo de presentación de la PAC hasta el 15 de junio y ha calificado como espectacular la respuesta que ha dado Europa a las demandas de los agricultores por la rapidez en la que se ha modificado la PAC, aunque faltan algunas cosas como las fotos georreferenciadas, ha mencionado. Los ministros han debatido sobre la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y sobre el Fondo de Reserva Agrícola, dotado con 450 millones cada año para hacer frente a algunas crisis de mercado. Quieren que su aplicación sea más flexible y que pueda asumir otros riesgos como los climáticos. Puede hacer frente la Reserva Agrícola a los eventos climáticos. En España tenemos un gran instrumento que son los seguros agrarios, pero este es un elemento de respuesta español. Cabe la posibilidad de que en situaciones realmente extraordinarias haya un fondo europeo sobre esta batería. Yo creo que este es un debate para el futuro muy necesario. En el debate de ayer también estuvo el lobo. Luis Planas dice que siguen faltando datos objetivos para tomar una decisión correcta. Debemos basarla en datos objetivos. Datos objetivos significa cuál es la población exacta. Muchos de los datos están, yo diría que muy atrasados, muy antiguos. Hace falta tenerla en España y en otros estados miembros datos exactos de cuál es la situación. También en un segundo elemento, los ataques que se producen a los ganaderos y al ganado. Tampoco esa información. En ocasiones no tenemos datos verificados y sería muy importante que se pudiera hacer en esa doble vertiente. Y ante las elecciones asegura que los ministros de Agricultura llevan en campaña desde enero porque las movilizaciones de los agricultores también han tenido un componente político. Asegura que las discusiones no deben polarizarse, algo a lo que a su juicio hace la extrema derecha. Espacio precisamente donde sitúa a las plataformas que han surgido en las tractoradas y que precisamente se manifestarán el próximo lunes en la frontera con Francia. Debemos basarla en datos objetivos. Datos objetivos significa cuál es la población exacta. Muchos de los datos están, yo diría que muy atrasados, muy antiguos. Hace falta tenerla en España y en otros estados miembros datos exactos de cuál es la situación. También en un segundo elemento, los ataques que se producen a los ganaderos y al ganado. Tampoco esa información. En ocasiones no tenemos datos verificados y sería muy importante que se pudiera hacer en esa doble vertiente. Y las novenas jornadas de innovación y transferencia en cultivos extensivos de invierno de la red Genuce, que es un grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos donde participan distintas comunidades autónomas y que es una red fundamental para la transferencia de conocimiento e innovación en el sector agrario, comienzan hoy estas jornadas y concluirán mañana en Valladolid. El Instituto Tecnológico Agrario, el ITACIL, vuelve a ser el anfitrión de estas jornadas, ya lo fue, en 2015, donde se presentan novedades y resultados de ensayos en torno a los cereales, leguminosas y el cultivo de colza. Hoy se celebra el foro técnico en la Feria de Valladolid, para el que se han recibido 470 inscripciones de participantes y para la jornada de mañana dedicada al campo y que se celebrará en la propia finca de Zamadueñas, del ITACIL, se han inscrito más de 600 personas. Y durante esta semana la Consejería de Agricultura comenzará el pago de los casi 500 contratos agroambientales de apicultura que se han suscrito en este nuevo periodo de la PAC. La ayuda es de 22 euros por cada colmena y para ello los apicultores deben disponer de al menos 150 colmenas y mantener los asentamientos un mínimo de 5 meses en el territorio de Castilla y León, entre otros requisitos. Salamanca es la provincia donde más expedientes de este tipo se tramitan 225, prácticamente la mitad. Y ahora seguimos hablando de apicultura y de la protección que se quiere dar a la abeja negra ibérica. Apicultores de Castilla y León han creado una asociación de criadores de la raza autóctona abeja ibérica y se han integrado en la Federación de Ámbito Nacional para compartir el objetivo de promover y defender esta raza de abeja propia. Miguel Vélez es el presidente de la Asociación de Castilla y León. Muy buenos días. Buenos días. Explícanos, Miguel. ¿Habéis creado esta asociación que se integra en esa federación estatal donde compartís un mismo objetivo que es el de velar por esta raza autóctona? ¿Por qué habéis considerado que es necesario crear esta asociación? Bueno, pues mira. Por fortuna en la península ibérica tenemos una situación en cuanto al tema de la raza muy buena. Realmente la mayoría de los apicultores mantienen la abeja negra ibérica, que muy bien has denominado antes, y es una situación peculiar porque en otros países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, su abeja negra local, que no era exactamente la misma que la nuestra, pero es prima hermana, ha desaparecido prácticamente del todo debido a la introducción de abejas domesticadas, de origen en la abeja italiana, bueno, pues que son más fáciles de manejar, tienen unas características que las hacen más cómodas, aunque menos adaptadas al clima y a las condiciones de cada zona. En la península no ha pasado esto y tenemos una situación, como digo, hasta hace muy poco muy buena, pero estamos viendo desde hace unos cinco años, quizás diez, pero sobre todo cinco años, que empieza a haber una introducción cada vez mayor de abejas exóticas y pensamos que era el momento idóneo para intentar afrontar este tema y crear una situación que nos permita mantener la abeja local en óptimas condiciones. Porque, como nos explicas, los apicultores, hasta de momento, de forma generalizada, lo que tienen en sus colmenas son esta abeja negra ibérica. Exacto. En este momento, la cabaña ganadera, por llamarlo de algún modo, de apícola, tanto entre profesionales como aficionados, es masivamente de abeja negra ibérica. La abeja negra, te hago un inciso, es porque son las negras, son un tipo de abejas del occidente de Europa, pues de esos países que he mencionado antes, hasta Suecia, Holanda, Alemania, todos estos países, y la península ibérica también son las abejas negras. La del norte de Pirineos es la europea, y la negra europea, y la nuestra es la negra ibérica, pero son primas hermanas, y son muy diferentes al resto de las otras abejas que hay por Europa. Y la raza que ha dominado a nivel mundial en el uso doméstico es la italiana, que es la abeja maya, la que todos tenemos en mente, amarilla y negra. La nuestra es negra, es el nombre tradicional en muchas zonas del noroeste, en León, que si yo soy de León, pues es moscas, todo el mundo le llama moscas en vez de abejas. Entonces es curioso cómo la penetración hasta de la imagen es tan poderosa. ¿Y qué hace que un productor apueste por una abeja, por ejemplo, italiana? Además del manejo más fácil que has mencionado, ¿son abejas más productivas? No. En cuanto a producción, no, porque las condiciones locales de la península ibérica son duras. Tenemos mieladas muy fugaces y estas abejas exóticas están diseñadas, por decirlo de algún modo, entre comillas, están seleccionadas para mieladas largas y fuertes, las típicas que hay en zonas agrícolas potentes, con girasoles con floración amplia todo el verano, con primaveras lluviosas, etcétera, que son las condiciones que en la península se pueden dar o no. Entonces tenemos un clima muy peculiar, muy azaroso y la nuestra es idónea, más resistente a nivel sanitario y a nivel productivo. Pero bueno, hay apicultores que se pueden ver atraídos por las condiciones de mansedumbre, muchas veces son más mansas en general. En general el problema es que la primera generación que hay de hibridación es muy agresiva cuando se hibrida con las nuestras. Entonces, de entrada es más mansa. Y puede resultar atractivo por esas razones. Puede simplificar un poco algunos manejos, eso supone un ahorro, pero al final, bueno, te ves esclavo también de comprar sistemáticamente nuevas reinas para mantener tu raza, tu raza exótica, porque si no, insisto, se van hibridando, porque el problema de las abejas es que se fecundan en el aire. No es como un toro que tú tienes en un prao y tienes que llevar la vaca a toro, ¿no? Para entendernos, aquí las reinas salen volando, los machos, los zánganos salen volando y en todos de un entorno de 3, 5 o más kilómetros se mezclan. Una reina puede fecundarse con 20 machos, con 20 zánganos. Entonces, con que un apicultor tenga una colmena de abejas foráneas en una esquina del territorio, está contaminándolo, por decirlo de algún modo, todo el territorio. Entonces, no es complejo la gestión, porque una vez que se inicia el proceso, es muy difícil darle marcha atrás. Da lugar a esas abejas híbridas, ¿no? Entiendo, entonces, entre las dos razas. Eso es, claro. La primera generación que sale de una mezcla, vamos, abeja híbrida, son bastante agresivas y, bueno, pues encima al apicultor que desea mantener la raza local, se lo impide. Claro. No puedes decir que haya una persona en tu entorno que tenga una colmena con abejas foráneas, ya está perjudicando a todos y cambiando la genética local y, en fin, surgen muchos problemas a partir de ahí. Y uno de los objetivos de vuestra asociación y de la federación es que se incluya a la abeja negra ibérica en el catálogo oficial de razas ganaderas del Ministerio de Agricultura. ¿Y esto para qué? No está incluida. No está incluida, de momento, nadie, claro, por esta situación, digamos, buena, nadie se lo planteó. Y, claro, ahora que nos encontramos con el problema, pues el primer paso, por supuesto, es que lo incluya en el catálogo, que sea reconocida como tal, que reciba las ayudas oportunas y que también pueda crearse un contexto jurídico o legislativo que permita protegerla. Es el primer paso. Si no, ante la ley no tiene ojos, ¿no? Entonces, ante la ley, pues no hay ninguna razón para prohibir o para legislar sobre una raza que no existe ante esa misma ley. Entonces, es el primer paso que esperemos solventar en cuestión de meses. Ese proceso, te iba a preguntar, ¿es complejo, es factible, es sencillo, se puede conseguir en un plazo razonable de tiempo? A ver, es complejo, es complejo, pero, bueno, tenemos, no hay ningún problema en el sentido de que la abeja negra ibérica, a nivel subespecie, esta, que se llama Apis melifera iberiensis, está perfectamente, digamos, en los papeles legales de la Unión Europea, en todo lo que es la ciencia, está constituida como subespecie. Pero lo que nos interesa ahora es que se considere raza, digamos, a nivel de zootecnia, a nivel ganadero. Entonces, el paso es tipificarla morfológicamente, genéticamente, ya está, y el resto son temas burocráticos, que estamos en ellos, y que, vamos, no dudamos de que sea un proceso relativamente rápido, al mínimo que tenga un poco de voluntad el ministerio. Y respecto a posibles amenazas, por ejemplo, se habla mucho de la avispa asiática, ¿Esta raza propia, esta raza de abeja negra ibérica, se puede defender mejor respecto a estas razas exóticas de la avispa asiática? ¿O ataca a todas por igual? Ataca a todas por igual, pero de un modo directo es idéntico el problema, tanto para el que tenga abeja foránea como para el que tenga la abeja local. La cuestión es que muchas veces el daño que causa el abispón asiático no es que te las mate directamente él, sino que te las mengua, evita que salgan a trabajar, a pecorear, reducen sus recursos y surgen las enfermedades. Y en esa situación, es cierto, la abeja local es mucho más resistente. Entonces, sí es cierto que la abeja local va a ser más resiliente a estas situaciones, tanto del abispón asiático, de otro abispón que está entrando por el sur, que ya está implantado en Andalucía, y que acabará llegando aquí a la zona norte, a Castilla y León, que es el abispón oriental, un abispón de la zona de Chipre, de la zona de Medio Oriente, muy similar al asiático, y que probablemente salte mejor incluso a nuestras condiciones y sea un problema en cuestión de 5 o 10 años. Entonces, tener una abeja local nos crea una situación más favorable para cometer todos estos problemas. El cambio climático, que lo sufrimos singularmente los apicultores, pues es otra situación que una abeja local va a ser más capaz de solventarlo, de afrontarlo, que una abeja foránea menos adaptada a nuestro territorio. O sea, que si estáis anticipando también a ese problema futuro, en ese plazo de 5 o 10 años, con esa avispa, ¿no? Bueno, te quería preguntar también, Miguel, por ejemplo, ¿podría ser un valor comercial poder identificar una miel como procedente de estas abejas negras? ¿O es mucho avanzar? No, no, sin ninguna duda. E incluso creo que algún label, alguna de estas figuras de protección de productores y de información para el consumidor ya incluye que su... Y no lo incluye, lo obliga que los productores tengan abeja local. E incluso en las ayudas, en alguna ayuda organadera, no excluye a la abeja no local de la ayuda, pero sí te da más puntos, digamos, a la hora de acceder a ella. O sea, esperemos que cuando la raza esté ya incluida en el catálogo, todo esto pueda adquirir ya en categoría de ley. O sea, no de que seas el primero de la fila, sino de excluir a los apicultores que no tengan, que no trabajen con esta raza de las ayudas agroambientales, curiosamente, que se hacen para promover el medio ambiente. Oye, Miguel, y también eres formador de futuros apicultores. ¿Es un sector en auge? Sí, la apicultura a nivel profesional está aumentando de una manera muy grande en Castilla y León y en general en toda la península, en toda España. En Portugal desconozco la situación, pero creo que también va parecido. Y tiene un auge profesional. Por otro lado, estamos perdiendo al apicultor tradicional, a la señora, al señor ya, que hoy tiene una edad, que tiene un número de colmenas para su casa o para vender un poquitín en su entorno, y a la vez con huerto y otras cosas. Y ese perfil se está perdiendo. Entonces tenemos a nivel aficionado un parque, por decirlo de algún modo, muy envejecido. Y a nivel profesional tenemos un sector joven y fuerte que se está asentando además en el medio rural, muchas veces incluso retornados. Otras veces es gente del medio rural que opta por esta opción. En mi comarca, en la que yo vivo, en Omaña, en León, Omaña y Luna, yo creo que me cruzo con más pick-ups de apicultores que de ganaderos de Velas Vacas no diría, pero no muy lejos. Yo en un entorno de 10 kilómetros o 12 alrededor de mi casa somos unos cuantos profesionales o en algunos casos no llegan a ser profesional, pero tienen un número de colmenas que ya suponen un apoyo fuerte para la economía familiar. Estaréis todos también un poco pendientes de las noticias del sector y de esa reciente aprobación por parte de la Unión Europea. Ahora está ya el reglamento en exposición pública aquí en España para que se identifique bien, al menos los países de procedencia, en la etiqueta de las mieles y pueda el consumidor apostar por el producto local. Sí, vamos mejorando en el aspecto del etiquetado, pero desde luego mucho más lentamente de lo que querríamos. Esto a lo mejor se sale un poco de mis atribuciones en este momento como portavoz o como presidente de la Asociación de la Aveja Negra Ibérica, pero es un secreto a voces que la miel es un producto en el que hay una entrada masiva de mieles que no son miel, que son azúcares industriales de trigo, de arroz y de maíz procedentes de países que todos conocemos, que se mezclan y que se permite con un etiquetado confuso que no sean identificados por el consumidor. Cualquier paso que demos adelante pues es bueno. Entonces, bueno, que al menos se diga de qué países viene, pues está bien. El problema es que un país, el país A, de la Unión Europea, compra una miel de ese tipo, de ese perfil que he mencionado y si lo revende a otro país de la Unión Europea, pasa a ser miel de ese país, porque según la ley, según la pirueta de la ley, al pasar por un país, pues ya hay un proceso de manejo del producto alimenticio, entonces te pueden decir que una miel es de española y en realidad es que se ha comprado en Portugal y se ha vendido luego a España, por ejemplo. Pero bueno, mi consejo, la que me dejas este pulpit, es que al consumidor es que compre a un apicultor local. El apicultor local hoy sabe manejar muy bien la miel, las mieles de Castilla y León son extraordinarias en todas las provincias, en todas las esquinas del territorio y lo mejor es comprar a un apicultor, y es muy sencillo, casi cualquier frutería, cualquier tienda de comida pequeña, de barrio, de cualquier lado, tiene algunos tarros de miel, que además viene ahí el número, si tienes interés puedes llamar por teléfono al apicultor, seguro que está encantadísimo de atenderte y está al alcance de todos. No hace falta como antes tener un amigo, no, no, hoy es muy fácil comprar en esa pequeña tienda a un productor que tiene ahí nombre, apellidos, que vive en tal pueblo y no una miel pues de otro tipo de superficies. Sí, sí. Oye, Miguel, ya por último, ¿cómo se presenta la cosecha de este año después de esta primavera lluviosa? ¿Ha favorecido o no? Sí, a ver, hay una expresión que es que se llueve como agua de mayo y ha caído en mayo mucha agua, unas precipitaciones generosas, entonces esto es muy bueno porque las abejas viven de las flores, las flores son las que crean abeja, las que crean población, población necesaria para que luego haya un acopio de miel y también son las flores las que producen esa miel, entonces de momento esto es maravilloso, pero hemos tenido un mes muy frío, extraordinariamente frío, muy al hilo de ese cambio climático del que hablábamos que cada vez nos va a obligar, entonces aquel apicultor que se haya preocupado de hacer sus deberes y su trabajo a nivel sanitario, a nivel de cuidado de las abejas, de reservas, estará en este momento en una situación bastante buena. Ahora, el que no se haya preocupado de ello o no haya podido o haya tenido algún error, pues a lo mejor va a apagar este frío que hemos pasado este último mes. La carta está abierta porque las mieles se producen generalmente en junio, o sea, ya, y en julio y agosto, ya, pues el girasol, el castaño, la lavanda, el brezo, el roble, todo eso son mieles de verano que es la mayor producción, se produce, ocurre en verano y todavía pues dependemos del tiempo que vaya a haber en esas fechas, pero en este momento estamos en una situación muy buena. Bueno, pues nada, que estamos al inicio de esa campaña y que se desarrolle lo mejor posible. Miguel Vélez, muchísimas gracias por darnos a conocer la realidad de la abeja negra ibérica, de nuestra Apis melífera iberiensis, esa abeja negra que no debemos confundir con una mosca negra grande y que es la propia de la península y que hoy hemos conocido aquí en Vive el Campo. Miguel Vélez, presidente de la asociación que se ha creado en Castilla y León, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias. Y hoy en nuestro Tiempo de Innovación de Agricultura 4.0 vamos a hablar de nuevas cubiertas para los invernaderos, de las nanopartículas que están llegando al sector agrario y de un próximo congreso de hidroponía en Argentina. Todos los detalles los tiene Leandro Martín Olmos que es el editor web del portal TecnologíaOrticola.com Leandro, muy buenos días. Hola, muy buenos días Jaime a ti y a toda la audiencia y sí, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos están llegando al mundo de la agricultura y por empezar con uno de ellos podemos nombrar el proyecto Go Thermoactive que se está desarrollando para desarrollar un nuevo plástico, los plásticos que normalmente se utilizan en los invernaderos particularmente en la zona de Almería en el sur de España llevan consigo algún tipo de trabajo extra cuando llega el verano por ejemplo y nos referimos principalmente al blanqueo que se debe realizar con cal para disminuir la temperatura interior de este invernadero entonces este nuevo plástico que se está desarrollando es termosensible con lo cual al llegar a una cierta temperatura automáticamente se bloquea el paso de los rayos solares que no se quieren dentro del invernadero y hace que disminuya la temperatura interna y por supuesto ya no sería necesario el blanqueo exterior esto sería un avance importantísimo para el sector si exactamente el proyecto ya está en marcha ya se están realizando los primeros ensayos y se espera que después del verano de este año ya tengamos los primeros resultados en lo que respecta a números y a ensayos realizados esto se está llevando a cabo con varias empresas que componen este grupo y el grupo Cajamar la fundación Cajamar que está allí cerca a Almería son quienes van a realizar el ensayo en sus fincas inicialmente y hablamos ahora de nanopartículas nanopartículas verdes ¿qué es lo que han hecho en Chile desde el Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología para poder aplicar esta tecnología en la agricultura? Bueno esta nueva tecnología que se está desarrollando en el Sedena el Instituto de Chile tiene mucho mucho que contar respecto a la nueva agricultura que se viene la agricultura más sustentable más sostenible investigadores de este centro han desarrollado nanopartículas verdes que están originadas con extractos vegetales de plantas endémicas que crecen por aquella zona el objetivo principal de este experimento es utilizar estos nuevos extractos estas nuevas nanopartículas como bioestimulantes o para controlar enfermedades que afectan a los cultivos el hecho de que estemos hablando de nanopartículas eso que va a permitir leandro tratamientos por ejemplo más eficaces sí exactamente el uso de nanopartículas ya se viene planteando en la agricultura desde hace tiempo pero pero este innovador descubrimiento tiene mucho que ver porque se utilizarán nanopartículas verdes no serán de síntesis química sino que se realizarán a través de la extracción de plantas y se utilizan mucho en la agricultura por ejemplo se utilizan como vehículos para la entrega de los nutrientes o como así también para liberar pesticidas de forma lenta y si te parece no nos vamos del continente americano porque en argentina se acaba de celebrar la semana pasada el primer congreso de hidroponía del país así es ha tenido lugar por primera vez el congreso argentino de hidroponía que se realizó del 23 al 25 de mayo en la facultad de ciencias agropecuarias de la ciudad de Córdoba este congreso ha reunido a mucha gente del sector y gran cantidad de empresas que han ido allí a presentar todas las tecnologías innovadoras en lo que respecta a la hidroponía y de esta cita de argentina de la semana pasada pues dentro de 15 días ese congreso que ya nos avanzaste la semana pasada dentro de 15 días se celebra el Green Tech en Amsterdam donde vas a estar allí también Leandro así que tendremos ocasión de poder conocer todas las novedades que allí se presentan Leandro Martín Olmos editor web del portal tecnologiahorticula.com gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Vive el Campo te esperamos la próxima semana un saludo y hasta la próxima vive radio te ofrece la información actualizada de los mercados y la lonja de Salamanca sigue con su escalada en el precio de los cereales el trigo el trigo el maíz y el centeno subieron ayer 4 euros mientras que la cebada la avena y el triticale ganaron 3 euros de esta forma el trigo se sitúa en 232 euros la tonelada la cebada 221 la avena 244 el centeno 212 el triticale a 217 y el maíz a 233 euros la tonelada y también empezaron a cotizar los forrajes el forraje de primera cotiza a 90 euros la tonelada y el de beza a 135 euros nos vamos pero antes repasamos los titulares del día apicultores de castilla y león crean la asociación de criadores de la abeja negra ibérica para su promoción y defensa ante la llegada de abejas exóticas y tenemos una situación como digo hasta hace muy poco muy buena pero estamos viendo desde hace unos 5 años quizás 10 pero sobre todo 5 años que empieza a haber una introducción cada vez mayor de abejas exóticas y pensamos que era el momento idóneo para intentar afrontar este tema y crear bueno crear una situación que nos permita mantener la abeja local en óptimas condiciones medio millar de personas participan hoy y mañana en las novenas jornadas de innovación en cultivos extensivos de invierno de la red Genuce que organiza este año el Itacil hoy se celebrará el foro técnico y mañana las demostraciones de campo en la finca de Zamadueñas y el plazo de presentación de la PAC se amplía hasta el 15 de junio los ministros de agricultura debaten sobre la reserva agrícola que tiene 450 millones de euros al año para toda Europa para hacer frente a situaciones de crisis el objetivo es que pueda adaptarse también para riesgos climáticos puede hacer frente la reserva agrícola a los eventos climáticos en España tenemos un gran instrumento que son los seguros agrarios pero este es un elemento de respuesta español cabe la posibilidad de que en situaciones realmente extraordinarias haya un fondo europeo sobre esta batería yo creo que este es un debate para el futuro muy necesario lleva la molinera y hasta aquí el programa vive el campo la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana pero lo haremos desde Bruselas mañana y el jueves vive el campo está en la capital europea vamos a asistir a un viaje organizado por la comisión de agricultura para explicar a un grupo de periodistas agroalimentarios las respuestas que está dando Europa a la crisis agraria justo antes de que se celebren las elecciones europeas que aquí en España serán el 9 de junio así que vive el campo mañana y el jueves desde Bruselas desde allí contaremos toda la actualidad del sector agroalimentario aquí en vive el campo un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días dale a la rueda dale con aire para que muela te vi en la ventana como era de día no te dije nada te vi en el balcón como era de noche no te dije adiós ni contigo ni contigo ni sin ti mi mal no tiene remedio contigo no te dije nada no te digo nada por qué me minerals